doctor bueno doctor qué placer poderlo saludar mucho gusto igual hombre cuál es su nombre luciano salgado luz y a no 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 luz y ya no no dígame chano mejor aunque no 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 diríjase a mí como que soy su paciente bueno bueno este dígame don chano en qué lo puedo ayudar que ando súper feliz hombre porque me han pasado una cosa muy buena tengo una novia de 19 años una pichoncita bien bonita bueno la semana que viene cumple 19 y yo cumplí 85 años la semana pasada ando rechoncho pero lo mejor de todo que ayer mi novia me dijo que está embarazada en mí está embarazada voy a ser padre a los 85 años eso es embarazada de usted sí sí de mí sí está embarazada y está la muchacha no mire don chano puedo contarle una historia sí claro claro cuénteme la historia mire un joven cazador decidió salir a cazar temprano en la mañana porque en la mañana están las mejores presas se levanta a las 5 de la mañana el joven cacín cazador rechoncho se levanta a las 5 de la mañana él y estaba todo adormitado y agarró el paraguas en vez de agarrar el rifle equivoco entonces él sale al bosque en lo que mira al fondo mira un oso un oso que causaba terror ahí cerca donde vivía y dice aquí pues mato al oso y lo cuelgo en la sala va ahí salvo a toda la gente del pueblo lo divisa los le apunta lo tiene en la mira dispara y el oso muere no 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 pero eso es imposible porque él disparó con el paraguas entonces con el paraguas no puede matar al oso ahí seguramente que otro disparó bueno ahí para que entiendo un poco don chano ahora ve y no sea usted del paraguas verdad lo único que don chano don chano don chano está bien don chano si no yo yo estoy bien quien no está bien es si que vive conmigo así punto ya va a ver cómo está la situación bueno que le vaya bien don chano ay por el chano ya me